A continuación vamos a dar la palabra al profesor Marco Aurelio García, quien ha sido muy conocido por su brillante actuación como asesor de Relaciones Internacionales de la Presidencia, bajo el gobierno de Ignacio Lula da Silva y de la presidenta Dilma Rousseff. Académicamente, el profesor García está formado en Filosofía y Derecho en Brasil, en la Escuela de Altos Estudios en París. Es un gran estudioso de la cuestión sindical, del trabajo, y de la historia latinoamericana. Habla un perfecto español, como ustedes espero que lo escuchen. Tuvo una actividad política previa como secretario de Cultura en San Pablo y vereador en Porto Alegre. Es fundador del Foro de San Pablo, con el propósito explícito de crear condiciones para la unidad de las izquierdas de América Latina y el Caribe. En 2006, 2007, fue presidente interino del Partido del Trabajo y su brillante actuación como asesor de Relaciones Internacionales, que logró proyectar a Brasil como un verdadero Estado autónomo en el marco de esa alianza de los BRICS y en los foros internacionales. Damos la bienvenida y la palabra al profesor Marco Aurelio García. Buenas noches. Yo prefiero hablar en pie para desmentir el atestado de viejez que Pablo Gentile nos pasó hoy día. Quisiera empezar expresando mis gracias a Claxo por esa invitación y rendir mi homenaje a esta institución que tiene un rol decisivo en el pensamiento crítico latinoamericano y, por lo tanto, tiene, más allá de sus preocupaciones, que las tiene, una incidencia muy grande en la política de nuestro continente. No se hace política solamente con ideas, pero tampoco se hace política sin ideas. Y las ideas que Claxo y otras instituciones fueron capaces de producir y hacer circular, sobre todo, tuvieron y tendrán en el futuro una importancia muy grande. Gracias también por poder compartir esta discusión con Cuauhtémoc Cárdenas, amigo de hace casi 30 años. Pero más que esta referencia personal, quiero decirles que veo en el ingeniero, como ustedes lo llaman, Cuauhtémoc, como lo llamamos los más cercanos, una reserva política, ética y moral de México y de América Latina. Y, finalmente, decirles que es con gran emoción que vuelvo a México, esta tierra que, más allá de circunstancias particulares de los últimos años, nunca perdió su conexión con América Latina. Y espero que en los próximos meses y años esa conexión se restablezca plenamente. Los mexicanos van a aprovechar, pero nosotros, los demás latinoamericanos, sin duda alguna, vamos a aprovechar muchísimo más la influencia de este país sobre nuestras vidas, ideas y valores. Yo quisiera comenzar esta pequeña reflexión sobre el tema de la política hoy y mañana con dos observaciones preliminares. La primera, llamando la atención que la política moderna, la política que surgió de las grandes revoluciones de los últimos 200 años, incluso de la Gran Revolución Mexicana, siempre tuvo la capacidad de articular tres dimensiones. Y no lo digo para hacer una introducción teórica, metodológica, como nos gusta tanto en la academia, sino que para ir directo al tema del cual nos ocupamos esta tarde, esta noche. Estas tres dimensiones son la dimensión democrática, la dimensión nacional y la dimensión social. La democrática, porque fueron revoluciones que tratando de producir una ruptura con el antiguo régimen, pusieron en el centro de sus preocupaciones el principio de la soberanía popular. De la afirmación concreta de esa soberanía popular, no sólo como un acto de fundación, sino que como un proceso que se fue desarrollando con el tiempo, con el establecimiento del sufragio universal y toda una serie de medidas que fueron generalizando esta conquista de la humanidad. La segunda dimensión, la dimensión nacional, fue establecida a partir del hecho que estas revoluciones tuvieron un rol fundamental en la consagración de la formación del Estado nacional. Y la tercera dimensión, que fue una dimensión que se produjo en un periodo, que se desarrolló en un periodo más largo, la dimensión social, y que es obviamente vinculada a la formación de una sociedad de masas en nuestros países. Esta perspectiva solamente ganó cuerpo efectivamente cuando se fueron estableciendo corrientes socialistas, anarquistas, en los siglos XIX y en el siglo XX. Y sin esa dimensión, yo creo que difícilmente la soberanía popular ganaría concretud. Ella sería mucho más un concepto teórico, algo formal, que ocupa nuestras constituciones y leyes, pero no una realidad concreta. La democracia, que es la consecuencia, este proceso de construcción de la democracia, que es la consecuencia de esta ruptura con el antiguo régimen, solamente pudo efectivamente establecerse cuando nosotros tuvimos la afirmación de esos valores sociales que dieron un contenido y una cercanía más grande con la realidad de nuestras sociedades. La segunda reflexión que quiero hacer es a partir incluso de eso que acabé de decir. A mí no me gusta mucho la expresión democracia burguesa para caracterizar los regímenes que con avances y retrocesos prosperaron en ese último ciclo o en las últimas décadas. En primer lugar, porque cuando se habla de democracia burguesa, en cierta medida se descaracteriza la democracia. La democracia parece un poco como un peldaño, una etapa de un proceso más allá de ella. Sea la idea que muchas veces la izquierda manejó, primero la democracia burguesa y después el socialismo. La democracia, a mi juicio, es también un fin. Es, sin duda alguna, un objetivo que tiene esa particularidad de que se busca, se alcanza y se busca de nuevo y se alcanza y así por delante. La democracia no se detiene en un determinado momento, ella tiene una evolución que corresponde concretamente a la evolución de la libertad, de los derechos y de la comprensión que la sociedad tiene de esta libertad y de estos derechos. Según lugar, porque si hablamos de democracia burguesa, tratamos de identificar democracia con capitalismo y sabemos que eso no es muy frecuente. lo más frecuente y sobre todo en nuestra América de un capitalismo periférico es que ese capitalismo no tenga ninguna dificultad de abandonar los valores democráticos, incluso del liberalismo, para ir por caminos tortuosos del autoritarismo. en tercer lugar, porque si hablamos de democracia burguesa para caracterizar la democracia que tenemos con todas sus imperfecciones, nosotros no reconocemos el rol que las clases trabajadoras, los de abajo, tuvieron en la construcción de esa democracia. si miramos la historia nos damos cuenta de que ese modelo festejado de democracia que es el Reino Unido no existiría sin la gran lucha del cartismo que propugnó y ganó el derecho al sufragio universal y una serie de correcciones en contra las distorsiones que los procesos electivos tenían ahí. Y bueno, en México igual. O la democracia mexicana podía tener con las imperfecciones que tenga el cariz que tiene sin la participación de campesinos y trabajadores en la revolución mexicana y en los momentos que siguieron, por ejemplo, en los años 30. Finalmente, quiero plantearles que la democracia es una conquista muy, muy importante para que nosotros la asociemos a la hegemonía burguesa que puede existir en determinados momentos de su curso histórico. por eso yo prefiero hablar de democracia bajo hegemonía burguesa que de democracia burguesa porque hegemonía se puede cambiar si uno tiene claridad y capacidad de lucha. yendo más bien al tema que nos fue propuesto y quiero ir rápidamente aunque no sé si voy a alcanzar ese objetivo. Aunque el tema propuesto el futuro de la política en América Latina sea un tema de gran generalidad yo prefiero detenerme o si no detenerme prefiero examinarlo bajo una perspectiva brasileña. Estoy más tranquilo porque Cuauhtémoc Cárdenas lo hizo desde una perspectiva mexicana que fue sin embargo capaz de plantear como una temática para toda la región. Lo hago porque la situación de mi país es una situación particular es un momento álgido de la crisis no sólo de la democracia sino lo que es más grave de la crisis de la política y de los políticos. Siguiendo los ejemplos de Honduras y de Paraguay nosotros tuvimos en Brasil un golpe parlamentario golpe distinto de los pronunciamientos militares del pasado un golpe parlamentario sin embargo que golpea y golpeó la democracia pero también golpeó la política quiero insistir sobre eso. La política en nuestra América sufrió grandes transformaciones en las últimas décadas transformaciones que correspondieron sin duda alguna a la inserción de nuestros países como periferia del sistema capitalista de un sistema capitalista que en los años en el siglo XX sufrió grandes transformaciones no quiero hacer acá obviamente un examen detenido simplemente llamar la atención para algunos hitos que me parecen fundamentales en los años 60 nuestra región fue escenario de conflictos importantes que se daban en el ámbito más general de la guerra fría y que tuvieron repercusión acá muchos pensaron que vivíamos un periodo de revoluciones y sin embargo llegamos al final de los 60 y comienzos del 70 con un proceso de contrarrevolución que golpeó casi todo el continente en los 70 y 80 con la supresión de la democracia cuando no del ejercicio del terror nosotros tuvimos la implantación de dictaduras de estados de excepción y una reducción importantísima del espacio de la política en los 80 y 90 bajo nuevas condiciones internacionales se produjeron transiciones políticas incompletas hacia regímenes democráticos en nuestra región el hecho que esas transiciones no hayan sido más radicales más importantes y no hayan garantizado sin duda alguna una vigencia más fuerte y consistente de la democracia se debe a una serie de factores crisis de los paradigmas de izquierda comunistas y socialdemócratas afirmación de la hegemonía norteamericana y del neoliberalismo con particular incidencia en América Latina y todo eso tuvo también influencias muy importantes en la reducción de la capacidad de los movimientos políticos sindicatos partidos y de otra naturaleza progresistas y de izquierda la profundización de la de los ajustes conservadores que ocuparon ese periodo más bien el ideario neoliberal codificado en el llamado consenso de Washington hizo sin embargo con que surgieran en la base de nuestras sociedades nuevas demandas y movimientos sociales y lo que es importante es llamar la atención para el hecho que esas demandas de negación de políticas económicas conservadoras de resistencia a los ajustes tuvieron implicaciones políticas muy fuertes crearon condiciones para que se pensara de una forma más articulada economía sociedad y política el acercamiento de la de las reivindicaciones de democracia económica y social produjo sin duda alguna una nueva dimensión de las reivindicaciones de las democracia de la democracia política y a la vez también del problema de la soberanía acá si tuviéramos tiempo en ese momento o en otros momentos podríamos también introducir una discusión que me parece de gran importancia que es la discusión sobre la crítica del concepto de populismo con el cual se buscó tildar expresiones importantes de movimientos sociales progresistas en nuestra región pero cuando llamé la atención para el hecho que todo eso tuvo una incidencia muy fuerte en el concepto de soberanía y por lo tanto de afirmación nacional que mencioné en mi introducción quiero decir que con el ideario neoliberal viene una noción de pérdida de autonomía política del Estado esa pérdida de autonomía política del Estado está muy vinculada a una cierta concepción que se dio a un fenómeno objetivo pero que apareció con una cierta conceptualización que era el fenómeno de la globalización a partir de ahí muchos se acordarán se propaló no sólo el fin de la historia sino que también el fin del Estado Nacional la política y los políticos perdieron su importancia pasaron a ser ejecutores de una lógica abstracta de la globalización una especie de marxismo vulgar con señal cambiado opuesto la realidad histórica pasó a ser un teatro de sombras puesto que una verdadera historia ocurría en otra parte siguiendo una trama necesaria escrita por el mercado las leyes del mercado se impusieron pero como dijo una vez un amigo con mucha gracia la única vez que la mano invisible funcionó y funciona en América Latina es la mano invisible del carterista la consecuencia de todo eso fue la pérdida de importancia de la soberanía popular para que soberanía popular si la soberanía nacional no existía más soberanía popular nacional democracia pasaron a ser piezas de museo huellas de un mundo pasado pero finalmente en fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI ocurrió un proceso más amplio en la región que en cierta medida negó ese diario de los 80-90 y que permitió concretamente una gran ampliación del espacio público se produjo una rearticulación de valores fundamentales de la política moderna contemporánea esos tres valores que mencioné nuevas propuestas económicas fuertemente impregnadas de demandas sociales y beneficiadas por una coyuntura internacional favorable que era el crecimiento de la economía mundial por lo menos hasta 2008 la democratización del Estado y de la sociedad con el surgimiento de nuevas temáticas menciono acá como una de ellas de la más absoluta relevancia la temática de género afirmación de la soberanía nacional que viene junto distinto de lo que ocurre en otros países con la defensa de la integración regional porque en América Latina distinto de Europa el nacionalismo nunca tuvo ese carácter de rechazo del vecino sino que más bien fue un nacionalismo que por una parte defendía la soberanía nacional pero por otra parte estaba impregnado de una noción de que era fundamental la integración para que nosotros pudiéramos resistir en tanto región a las dificultades que el orden internacional nos ofrecía obvio todo eso significó concretamente una disminución del rol que Estados Unidos tenía en la región y por lo tanto una pérdida de influencia geopolítica América Latina pasó a vivir a partir de fines del siglo pasado un periodo de un ciclo de expansión económica social y de afirmación política los últimos acontecimientos nos planteó entonces preguntas habrá llegado al final de este siglo si es verdadero si es verdadera esa afirmación por qué razón se produzca ese cambio la política en tanto actividad específica ha llegado al final los políticos pasaron a ser personajes irrelevantes las razones del cambio habrá que obviamente estudiarlas y creo que hoy día decía a nuestros colegas de Claxo esta institución y otras instituciones académicas tendrán un rol fundamental en la aclaración en la problematización de esos hechos sin duda alguna algunos elementos hoy día ya podemos detectarlos y voy a anunciarlos en forma muy general uno de ellos es el impacto tardío que tuvo la crisis desencadenada a partir de 2008 y una cierta incapacidad por lo menos más duradera de respuestas nacionales y regionales a los efectos de esa crisis segundo creo que las fuerzas progresistas ahí incluyendo políticos e intelectuales hicieron una lecura aún precaria de las transformaciones del capitalismo sobre todo el peso que el capital financiero pasó a tener y que obviamente tuvo una influencia decisiva en el cambio de la composición no solo de las clases dominantes sino que también de las clases subalternas eso obviamente desde el punto de vista político incidió y en el caso brasileño es muy visible en la cuestión de la llamada política de alianzas tercero sin desconocer los avances logrados en los procesos de integración latinoamericana hay que reconocer que no hicimos lo suficiente y que por lo tanto más allá de celac más allá de una sur más allá de los progresos de otras alianzas subregionales ellas no fueron suficientes para imponer una otra lógica al desarrollo de nuestro país sobre todo yo diría que la integración productiva y financiera cuarto la naturaleza de los cambios que esos gobiernos realizaron en los ámbitos económico político institucional y cultural nosotros no tuvimos y creo que esa es una cuestión clave capacidad de ver cómo se articulaba en la movilización de la sociedad una problemática de gran gran importancia ruptura y continuidad ruptura que uno puede tener en forma decisiva en procesos revolucionarios que no estaban en el orden del día continuidad que no pueden ser absolutizados porque eso consagraría digamos la inmovilidad de la sociedad entonces esta dialéctica ruptura y continuidad en un momento histórico muy particular me parece extraordinariamente importante para pensar incluso la idea de un otro tipo de reforma o de un reformismo fuerte como decían los italianos la dificultad que las fuerzas progresistas tuvieron de establecer una correcta articulación de movimientos de masa partidos gobiernos a los cuales cabía sin duda alguna esa difícil tarea de apoyar gobiernos pero a la vez de empujarlos hacia adelante para que dieran un ritmo más profundo y ágil a las transformaciones y sobre todo dos cuestiones que me parecen relevantes la no renovación de la cultura y de la acción política que permitiera a los grandes contingentes beneficiados por las reformas transformarse en sujetos de transformaciones y no solamente en grupos de individuos que no establecían conexiones entre los cambios y las políticas gubernamentales una pequeña anécdota encuestas que fueron realizadas junto a sectores periféricos de la sociedad brasileña cuando preguntaban a quién atribuir los grandes cambios que nosotros hicimos en materia social educacional de salud etcétera etcétera tenían como respuesta esos cambios los debemos a nosotros mismos a Dios a mis parientes y al final un chiquito muy chiquito a las políticas del gobierno eso no es un fenómeno de ingratitud entre comillas sino que es un fenómeno de no movilización política de incapacidad de hacer comprender que las transformaciones que ocurrían en la sociedad eran derechos que se estaban planteando y que la sociedad debiera trabajarlos como derechos y finalmente creo que también nos faltó un programa de gobierno que planeara que planteara una estrategia compleja de desarrollo económico social y político que tratara concretamente la perversidad de nuestras instituciones y de la política de nuestros países si digo eso es porque nuestros enemigos aquellos que no se conformaron con las transformaciones que estamos haciendo y ustedes tendrán la oportunidad de escuchar con mucho más propiedad Dilma Rousseff sobre eso aquellos que estaban por lo tanto inconformados en no volver al poder y sobre todo ver que la legalidad los mataba que la legalidad los incapacitaba para hacer las contrarreformas que tenían planteado esos sectores esos sectores utilizaron en forma tortuosa en forma perversa algo de las instituciones que nosotros no tuvimos la capacidad de reformar concluyo llamando la atención para el proceso de contrarreforma que está en acción en en Brasil lo que algunos llamamos neoliberalismo punto dos una acelerada contrarreforma que ataca todas las conquistas no solo de nuestros gobiernos de los gobiernos Lula y Dilma sino que las conquistas de los 50 últimos años más la legislación laboral del 43 en nuestro país y que tiene como uno de los objetivos fundamentales la rentabilización del capitalismo cada vez mayor y eso pasa para ellos por una desvalorización radical del mundo del trabajo ¿cuál es la implicación de todo eso? la implicación de todo eso es que para realizar al margen de la legalidad al margen de la ley al margen de la práctica democrática estas tratativas para poner en práctica el programa que llamaron puentes para el futuro tuvieron sin duda alguna que adoptar una posición antidemocrática entonces la postura autoritaria las incrustaciones de un estado de excepción que empiezan a aparecer en la vida política brasileña no es solamente consecuencia de la perversidad de algunos sectores de extrema derecha que los hay y que ahí están muy activos pero es más bien la consecuencia lógica de una política económica y social que tiene un sesgo de contrarreforma radical para eso formaron una alianza nunca vista antes unificaron gran parte de la burguesía teniendo en cuenta que la hegemonía financiera sobre la burguesía era muy 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 grande y que por lo tanto algunas políticas desarrollistas que tratamos de plantear ya no ofrecían encanto a esa burguesía porque esa burguesía ya estaba contaminada por las ganancias financieras parte de la burocracia estatal también se insurgió parte de los partidos tradicionales en decomposición y sobre todo que hicieron con que se perdiera una noción importante en el país de un centro democrático medios monopolizados y que ofrecieron en cierta medida la línea política y la gran novedad es que en esa burocracia estatal nosotros tuvimos una contribución decisiva de miembros del poder judicial y con ellos vino el fenómeno que hoy día estamos asistiendo en todas partes de nuestro continente que es la judicialización de la política la judicialización de la política no es otra cosa sino que la expresión de un vacío que la política deja y ustedes saben que la política no soporta los vacíos alguien tiene que coparlos concluyo efectivamente llamando la atención para el hecho que toda esta situación conlleva un peligro extraordinario si la política cae si los políticos caen junto con él se abre un espacio para los apolíticos para los hombres providenciales que pueden ser grandes personajes como fue en un cierto momento en un cierto momento percibido color de melo en Brasil pueden ser algunos personajes un poco más grises pero con un charme postmoderno como es el alcalde de San Pablo actualmente y que pueden ser personajes grises como es Michel Temer pero ahí me acuerdo siempre de una observación que leí hace muchos años y que trato de leerlo con una cierta frecuencia una observación que Marx hace en el 18 brumayo no se trata de saber cómo un personaje gris sin importancia mediocre llega al poder sino que entender las circunstancias que hicieron con que ese personaje gris mediocre llegara al poder creo que ese es el reto que tenemos académicos políticos hombres de izquierda demócratas porque es una cosa que va más allá de una posición progresista de izquierda puesto que golpea al conjunto de la democracia yo soy optimista porque pienso que las experiencias que estuvimos en esos últimos 15 20 años y sobre todo la tradición libertaria y además la incertidumbre del mundo porque eso no es solamente para nosotros nos permitirá sin duda alguna dar una vuelta en esa situación los plazos de los cambios históricos en los últimos en las últimas décadas se acortaron y creo que beneficiarán a todos nosotros muchas gracias